Mira, yo tuve cáncer hace 6 años. Después de eso aprendí que hay que aceptar lo que viene, tratar de ser mejor persona y seguir la entrega. Hay un astrónomo muy conocido, Carl Sagan, que tenía una enfermedad incurable y se curó. Y después le hicieron una nota y dijo, todo el mundo debería casi morir por el cambio que hace. El cáncer te mata o te fortifica. A mí me fortaleció. Estoy muy sensible, hablo de esto, de emoción. Pero todos tenemos algo. Hay gente que está mirando, que se hagan un chequeo general, por favor, aunque no sientan nada. Yo me hice un chequeo y no lo encontré al cáncer. No tenía nada, no me dolía nada. Si no me hubiera hecho ese chequeo, hoy estaré muerto.